altamisa es que le dicen ahora porque es que yo no sé como juego de perra fina esa es la cosa que tenemos altamisa altamisa qué le pasó a la profe qué le pasó a la profe qué le pasó a la profe la pierna con la pierna derecha y se vuelve a quitar el mario de la profe la dejó ahí está yo tenía un manita no le haga esos trabajitos y yo te dije la que manda a todas las casas la profe la que tiene a la nevera imagínate el mario apenas saque manzana saque manzana mira como le está pagando vida yo te dije mal estás o trabajo no te lo gané ahora que como la mala el paseo y eso no es lo peor y qué pasó la profe como que todo lo que compra lo ha puesto a nombre de ese inservible que tiene barriga y sabe que lo peor que pasó se está llevando todo el abandonado a la profe y tiene la profe forma por malmandada malmandada ya está haciendo uso de su buen corazón manita que boletazo del trabajo de la cosa es por culpatura también vos sabes cuántas veces elige la profe profe es bueno que usted le regalese un sus debes cuando su vocercito su pantaloncito y su camiseta su marido pero cómo va a poner el carro la casa en la finca que tiene por allá por el baudón todo tal hombre sin perpetuo como brujas como brujas de la experta vos tenés que hacerle que hay en razón vos como sabes cómo son las movidas o tenés que hacerle que hay en cuenta pero no vos vos a pena por ganar tu plática porque ahí sí lo otro ahí está la profe en un mar de lágrimas y ahí tiene y más el mínimo está saliendo saladita saladita como el mar de las siete manitas ahí está la profe en su problema ahí tiene ahí tiene y yo tengo y vos sabes que le mando decir el marito el barrio que está por ese que les ocupe que les ocupe la casa y me imagino a quién van a ser semana quién va a montar y en esa casa me mando a montar y está mirando cretelo en dios que la profe se lleva se llega ahí de esa casa ese hombre ahí montaeta está de bogotá en bogotá el barrio está esa que se come el profe eso a la que le hace los trabajos como nunca es a uno como uno para la barria y los trabajitos que voy a saber que hay en santarrita mal santarrita para hacerte la loca para que vea la que le hace los trabajos de la profe a la de bogotá la que hace los trabajos a la de bogotá la que le hace los trabajos a la de bogotá y siempre hasta gringa y es que ahí es que no sabe que no hay que utilizar tus poderes es que no utiliza todo lo que iba y en san pedro vamos aquí a la de bogotá vinimos a monta de agua ya a la casa yo no tengo que hablo como mantener un en raúl de la caberra que el mario de la profe la está dejando y como la profe dijo todas todas las cosas las las tiene al nombre desde 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 el marito es el mar que está por detalle siendo que les ocupe mínimo la profe se va y ese es perfecto es capaz de montar a la mosita que tiene ya y santarrita y yo estoy diciendo a la santarrita oa la que le hace los trabajos de la santarrita tampoco nunca sabe este pueblo como es la gente si yo la corto trabajo la de santarrita yo que tengo que ver con el mario la profesión se va lo odio lo odia porque yo lo odio como los trabajos que va a ser no te sirve en favor ese barriga está porque es lo que hace es comer arte papita arte choclito que arte un poco de cosas ahí le va a salir con un chorre baba lo que pasa es que la profe de esa mujer de antes que son conservadoras que como tienen su mario de 20 25 años 30 años de junto la profe confía mucho en ese profesor ese señor tiene pura cara de morrongo morrongo en el carro la propiedad de la de clare salieron del de unos ciertos montaron las bolsas y el carro cuando salí yo comprando unos tabacos porque los tabacos de uno son más buenos que lo que venden la coincidencia no pruebas y seguimos contando saluda la profe y le dice que más tarde por la cárcel de aposta para que vea que lo vi y cuando me vio a mí sí que no alina de otra manera y 450 entra entre ahí al de uno y compras una roba de arroz ligándote ahí me estaba ligando ahí me estaba era comprando la disminución como plata no puede ver plata porque está desplatillante